¿Qué es la colaboración del Ministerio de Trabajo de la Nación? Es un tema que nos ocupa muchísimo, un tema en el que nos estamos ocupando de manera muy particular. Para ello, lógicamente, estamos recibiendo la colaboración del Ministerio de Trabajo de la Nación de distintas formas. Nosotros no queremos perseguir a nadie, no queremos hacerle zancadillas a nadie, no andamos con atajos. Por eso es que a todos los empresarios de todas las actividades lo hemos invitado a que se integran en estas jornadas para que conozcan, para que se intruyan y para que nos sigan cometiendo los errores que crónicamente se venían cometiendo en algunos sectores de la actividad. Bueno, la OIT, el concepto de trabajo decente, es una suerte de estándar internacional. En el año 99 la OIT empezó a construir este concepto que está en permanente construcción. No solamente apunta a los derechos fundamentales del trabajador, sino a la posibilidad de su integración social, su desarrollo como persona, igualdad de trato, de oportunidades. Es un concepto muy amplio. Y entonces el empleador es el que debe en algún momento establecer un stop, decir cuáles son las medidas de prevención, buscarlas e implementarlas. Entonces nosotros, desde el Estado provincial o nacional, estamos para controlar que ese empleador las cumpla. Entender que tiene derechos, como los tenemos todos cuando trabajamos en una relación de dependencia, poder respetarlos, entender que no es la chica que me ayuda, sino que es una trabajadora y que como tal merece ser tratada de ese modo. Y bueno, principalmente para el empleador siempre es bueno estar bajo el ámbito de la ley porque el día de mañana es una protección también. Porque el problema es cuando sucede el hecho, sucede el infortunio. O sea, existe un trabajador y eso le cuesta la vida o le cuesta una incapacidad. Y si el trabajador no tiene su ART, no está registrado, la familia no puede, no puede con esos altos costos. Y el empresario tampoco se puede hacer al lado. Así que lo mejor es estar dentro de la ley, cumplir con la ley y todos vamos a estar mejor.